Babies Leonardo reportándose mi primer video de YouTube, sé que la cámara está mala, el micrófono está malito pero con el tiempo a lo mejor me compro mejores dispositivos y pues espero que que les gusten el video que se diviertan y nada, comenten lo que piensan comenten que piensan que debería hacer que cosas debería hacer con mi canal muchas gracias por venir dale like, dale share, toda esa mierda toda esa vaina y chequeamos nooo no, no la pregunta es y no me gusta la pregunta vamos a encontrar ah, hay dos no te muevas 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 ahora si que no hay nadie a ver vamos a rotar fuera de mi camino shike no te muevas Aquí está el spike ¿Qué es ese bomb? Sí, no sé lo que está haciendo con esto Aquí está el spike Ya, no te pegue, no te pegue Ahí está No, no te pegue No, no te pegue No, no te pegue No, no te pegue Zumba Zumba Un enemigo sigue en pie No, no te pegue No, no te pegue 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 Esa vem a CT Un enemigo detenido Un enemigo detenido Ah, es igual Un enemigo detenido Ah Oh, she didn't die She about to She about to Apenas se mantienen en pie Cobertura desplegada Las sombras avanzan Ah No 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 Oh, they're so mad I'm loving this strategy First time I'm doing it too But that way I didn't get out We lost our portador Oh Bathroom Hey Yeah, I'm not being good at it Thank you Yeah, on top of you ho No 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 There's more I'm going B I'm going B I hope there's no one here What? Die Un enemigo sigue en pie No, ultimo jugador en pie Nah, why would I peek it? Oh fuck Ay cabrón es una mierda Como quiera gane Es una mierda GG boys, GG